Te puedo decir que los primeros 10 días fueron realmente buenos, de muy buena afluencia de público. Ahí estaríamos hablando de ocupación del 100% los primeros 10 días. No, llegó al 100% pero solamente en dos días hubo una ocupación casi completa. Los demás días estuvieron en un 90, 90 y algo que no estuvo mal. Ahora, a partir del domingo pasado, como tú viste, bajó la ocupación y por lo tanto la idea nuestra es mantener esos muy buenos 10 días que hemos tenido con promociones para año. Que se está haciendo a nivel de toda la hotelería con 5 noches, utilice 5 noches y pague únicamente 4 o con descuentos especiales también en restaurantes, en gastronomía. Para la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, la ocupación a lo largo de la costa del departamento de Rocha en hotelería, complejos turísticos y el área de camping se estima en un 70%. Ha bajado a partir del domingo y estaremos alrededor del 70%, a nivel de todo el departamento está más o menos en eso.